Escuela Rural Valle de la Luna de Ñireguao cuenta con nueva sala para sus párvulos. En el marco del Plan de Inversión en Infraestructura 2014-2015, en escuelas y liceos administrados por la Municipalidad de Coyhaique y ejecutado por la Dirección de Educación Municipal, se dio por inaugurada la sala de prebásica de la Escuela Valle de la Luna de Ñireguao. Hasta dicha localidad se trasladó un grupo de autoridades, lideradas por el alcalde de Coyhaique, Alejandro Gualacanumán, la jefa del Departamento Provincial de Educación, señora Edith Gallegos Montesinos, y el gobernador de Coyhaique, Cristian López Montesinos, para participar de la ceremonia de cuenta pública e inauguración de la sala de prebásica y juegos infantiles de la Escuela Rural. Como ha manifestado la Municipalidad de Coyhaique y su consejo, lo que se busca es revertir la compleja situación en la que se encontraba la educación pública y prepararla hacia una nueva administración con una fuerte inversión durante el año pasado, que solo la Escuela de Valle de la Luna contempló el mejoramiento del pasillo de conexión, servicios higiénicos, mejoramiento integral de los recintos de servicios de alimentación, habilitación de recintos de nivel prebásica, mejoramiento de techumbre e instalación de estanque de agua, trabajos por un monto cercano a los 82 millones de pesos. Dicha inversión, explica el Edil, forma parte de una mirada que ha puesto la Presidenta Michelle Bachelet en la reforma educacional. Con una impronta que ha colocado la Presidenta Michelle Bachelet respecto a la reforma educacional, que es muy importante, una reforma muy requerida por lo demás, donde de pasar a ser una educación pública municipal va a pasar a ser una educación pública a cargo del Ministerio de Educación, a cargo del Estado de Chile, como siempre debe haber sido. Efectivamente, con esa mirada hoy día el Gobierno ha instalado una cantidad de recursos importantísimos para ir dando dignidad, mejorando los espacios, brindando espacios adecuados. Hoy día tenemos, por ejemplo, esta sala de prebásica que es muy importante para una localidad como esta. La profesora encargada de la Escuela Valle de la Luna, Andrea López Zapata, tras su presentación de Cuenta Pública 2014, destacó que dentro de las inversiones más importantes está la instalación del estanque de agua potable. Y el otro también es el estanque de agua, que si bien es cierto, a lo mejor parece un poquitito no tan importante, pero para la escuela y para la vía era totalmente importante, ya que, como se explicaba, si había corte de luz, no teníamos agua y había que suspender clases. Entonces, si bien es cierto, sin desmerecer los otros proyectos, yo creo que todos en sus medidas han sido importantes y para este año seguimos trabajando, seguimos poniendo el hombro a mano junto a mis colegas, junto a mis auxiliares, a mis paradocentes y junto a los apoderados, que son la base fundamental de aquí y nuestros niños. La jefa del Departamento Provincial de Educación, señora Edith Gallegos Montesinos, detalló que la proyección para el actual periodo de gobierno es la de implementar 34 salas para párvulos y salas cuna en toda la región. Nosotros tenemos las cifras globales de aquí a este periodo hacia futuro, tenemos 34 salas cuna en jardines infantiles dentro de la región, porque estamos viendo la preocupación de este gobierno es que en cada lugar apartado de nuestra región también tengan la posibilidad de tener un lugar acogedor, grato, para que el niño se sienta bien realizando las actividades de su quehacer diario educativo. La Villa de Ñireguao fue inaugurada el 1 de febrero de 1969. Es una localidad que se encuentra a 62 kilómetros al norte de Coyhaique. Cuenta con una población aproximada de 600 habitantes, integrada por los sectores de Río Richard, Monrodeo, Los Palos, Río Norte y sector Lago Largo. La Escuela Valle de la Luna, a partir del año 2015, cuenta con Prebásica y Básica. Tiene una matrícula de 43 alumnos, donde 19 son mujeres y 24 son varones. La planta docente está compuesta por 6 profesores con cursos fusionados. La Universidad de Coyhaique